Y entonces se empezó en el hospital del Simón Bolívar, era el único que le creía. Y después, ya estamos en muchos, muchos hospitales y estamos en ocho ciudades. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nosotros hacemos la terapia de la risa para los niños hospitalizados, pero de los 0 a los 150 años. Es una iniciativa que se da en nuestro país hace poco tiempo, pero que en realidad conocimos hace muchos años con un médico, Patch Adams. Hubo una película súper bella en donde mostraron la vida de Patch Adams y de todo lo que logra en las clínicas de los Estados Unidos. Estamos hablando de un médico activista social que logra cosas muy lindas en estas clínicas de Norteamérica y cómo acogen y cómo retoman y cómo adoptan esto en Colombia. Bueno, resulta que realmente la terapia de la risa hospitalaria se dio a conocer a nivel de Patch Adams, pero eso ya venía hace mucho tiempo, ¿sí? Sin embargo, empezó como, pues empezaron en diferentes países, solamente que Patch Adams fue como el que lanzó eso a todos los medios y el que permite la sensibilización, porque hacemos exactamente lo que dice la película. La risoterapia. ¡Sí! ¿De qué te ríes? Ella como es de Pilosa y sabe todo, que tiene copia. ¡Ah! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Pues ella tiene copia! Pero si ella hizo ponerlo en el canto. Yo estaba haciendo así, yo... ¡Ay! ¡Pues claro! Para eso se tienen las redes sociales, se tienen computadores, se tiene todo. ¡Claro! Bueno, doctora A, ¿por qué tomas la decisión de llegar a Barranca Bermeja? ¿Y qué labor ya han iniciado? ¿Van a tener una sede aquí? ¿Cómo va a ser esa labor? Mi voluntariado es desde junio, yo llevo muy poquito. ¿Tú estás en Barranca? Pero yo estoy en Barranca, entonces la idea es que iniciemos en Barranca voluntariado. Ayer que hicimos una actividad, que ahorita la doctora Maggi ya les comenta bien, trajimos todos los... ¿Ustedes sí? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, yo ahí... Vaya acordándose. Mientras que ella se acuerda. Entonces, trajimos todos los voluntarios de Bucaramanga, pero yo quiero que sean voluntarios de Barranca para que sea más fácil, para que podamos ir más veces a los hospitales, es una experiencia inolvidable. Entonces, haga así, imagínese, haga así. Imagínese así usted en la habitación. Ajá. Con su hijo. Sí. Y su chiquita encanalizada. Sí. Y que ya está así. ¿Ya puedo dejar de ser así? Si se lo quiere imaginar, sin los dedos sí háganse. Ah, bueno. Entonces, de pronto llegamos todos nosotras y llegamos con burbujas y con nuestros personajes y con la guitarra encantando, y su hijo empieza a sonreír, y por un ratito se le olvida que está ahí, que está ahí en esa habitación, y a usted también se le olvida que está en ese espacio. Es muy bonito. ¿Lo hacen también con adultos? Sí. ¿De 0 a 150 años? ¿50 años? Es realmente una experiencia súper hermosa, porque yo llevo 14 años en la fundación, y ha sido una experiencia de poder levantar personas, así estén los más enfermitas que puedan, ¿sí? Pero sin embargo, es sacarles una sonrisa y decirles que vale la pena continuar. Y es que nosotros no nos fijamos en la enfermedad, sino en la persona. Entonces, cuando nosotros llegamos con nuestra cantidad de colores, convertimos todas las imágenes o todo el ambiente hospitalario en algo maravilloso. Por ejemplo, llegamos a una habitación y es una niña, pues ya deja de hacer una habitación normal, hacer un palacio. Ella es, estábamos, eso es en el hospital regional. Es que nosotros estamos haciendo el lanzamiento en Barranca y precisamente lo estamos haciendo, pues empezando con la terapia de la risa. Y gracias a esta institución que nos abrió sus puertas, nos recibió con todo el amor y nos dijo de una vez que sí. Así que muchísimas gracias y realmente esperamos llegar a muchas instituciones, y no solamente a las instituciones hospitalarias, sino a muchos hogares geriátricos. También llegamos, queremos trabajar con población vulnerable, con víctimas, pero que sientan que tienen un proyecto de vida. Y la terapia de la risa lo convierte todo en amor, lo convierte todo en otro, es credibilidad, sí. Tenemos que hacer los que queramos ser voluntarios, porque yo quiero, yo quiero. Pero allá no puedes llorar, Pau. Allá no puedes llorar. Para eso es el proceso, para eso es el curso, y entonces allá uno no ve enfermedad, uno ve la posibilidad de hacerles sacar una sonrisa, entonces tranquila. No, pero el charquito en mis ojos es como de alegría. No, completamente que estaba enfermo, míralo. Por eso es que me conmueve, no es porque estén enfermos, sino por esa facilidad que tienen ustedes de robar esas sonrisas, ellos se olvidan de lo que están viviendo. La magia es tal cuando entramos allá, que a uno no le dan ganas ni, o sea, no hay espacio para sentir una gota de tristeza. Al contrario. Ellos le inyectan a uno alegría. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y estas visitas las hacen cada cuanto, ¿cómo se programan cuando llegan a estos centros de salud, a estos centros asistenciales? Sí, nosotros tenemos un cronograma anual, y a medida que por lo menos Barranca ya empezaría a formar parte de este cronograma, y por ahora como nos toca venir de Bucaramanga, ella es la única que es voluntaria acá en Barranca, pues entonces tocaría una vez al mes, pero la idea es por lo menos ir dos veces al mes, ¿sí? Por eso es necesario que haya voluntarios en Barranca. Claro, sí. ¿Qué hay que hacer? Entonces, ¿cómo se debe hacer? Hay diferentes ramas de voluntariado. Al principio estaba solo el hospitalario, pero después nos dimos cuenta que había muchas personas que querían ayudar, pero decían, no, es que yo quiero ayudar, pero no, no soy clown, no quiero ser, no quiero tener un personaje. Entonces, se pueden unir por medio de embajadores, es decir, que en sus empresas hablen y digan, es que podemos hacer una colecta o podemos hacer una actividad, un bazar, por ejemplo, y podemos dejar a la Fundación Doctora Clown que ponga un stand. O quiero organizar una actividad en un centro comercial, bueno, pues quiero invitar a la Fundación Doctora Clown para que venga con sus clowns y puedan poner un stand, puedan dar a conocer su fundación. Pero también está la otra modalidad que también es súper divertida y es la de ser un Doctor Clown, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Debemos tener una formación artística, porque así como yo soy artista, yo no soy voluntaria como tal de la Fundación, yo soy la coordinadora regional. Entonces, debemos tener una formación, porque tanto como los artistas como nosotros, debemos saber exactamente, como los voluntarios, deben saber exactamente qué deben hacer en una habitación. Porque desafortunadamente el payaso es el que golpea, el que maltrata, el que tiene que decir las cosas en doble sentido, y nosotros no somos así, ¿sí? Entonces, además porque muchas personas dicen, no, pero es que yo eso para eso no sirvo, porque es que yo cómo voy a hacer reír, si yo soy de mal genio, si yo no. Es una capacitación la que se vive alrededor de ese talento. Y descubrir también ese talento, ¿no? Y cómo es eso. Además que ya la caracterización ayuda mucho más a que se entre mucho más en el papel del personaje. Sí, claro. Y se sientan mucho más confiados de que pueden hacer reír, que pueden hacer felices a los enfermos. Este taller que yo les digo es un taller intensivo que dura dos días, y que está desde las de 8 a 4 de la tarde, sábado y domingo. ¿Cuándo se va a realizar? Todavía en este momento, como estamos apenas en el lanzamiento de la fundación en Barranca, pues no tenemos una fecha. Pero sí queremos hacer una invitación para que podamos reunirnos a hacer un Spa de la Risa y en este ambiente dar a conocer qué es el voluntariado, cómo pueden inscribirse, que conozcan exactamente o más a profundidad qué es lo que nosotros hacemos y puedan vivir la risa. Quienes estén interesados, ¿a dónde pueden comunicarse con ustedes? Bueno, se pueden comunicar conmigo al teléfono 300-231-3676. Repetimos, por favor. 300-231-3676. Sí. 300-231-3676. Sí. Detrás de la nariz preguntamos por... María Fernanda Arambarri. No, pero dígalo como al principio, María Fernanda. Ah, sí, sí, sí. Espere, espere. María Fernanda Arambarri. O no, o si no, preguntan por la doctora Maggi y le dan a la doctora Maggi. Igual también tenemos un correo que es info.bucaramanga arroba doctoraclown.org. Bueno, ¿y podemos repetirlo, por favor? Info de información, ¿eh? Info punto bucaramanga arroba doctoraclown.org. Ese clown se escribe clown.org. Ahí está escrito clown, C-L-O-N. Porque es payaso en inglés. Ok. ¿Sí, eh? Somos internacionales y todo. Muy bilingües y todo. Ah, sí. Súper. Hello, how are you? Fine, excellent. Yes, excellent. ¿Y cómo se ríe uno en inglés? A ver. Fui, 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 fui. Eso es como en chino, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Aquí está la invitación abierta para ser parte de la Fundación Clown. Fundación Doctora Clown. Doctora Clown. Que ya está en Barranca Bermeja, que quiere tener su voluntariado en Barranca Bermeja y que quiere seguir con esta bonita labor de seguir llevando sonrisas y buena energía a quienes se encuentran en estos centros clínicos muy tristes. Y de verdad, a veces hay personas que duran meses en estas habitaciones, muchas veces sin visita porque al principio llegan muchas y ya después ya se van disipando un poco. Pero estas maravillosas personas llegan con su linda sonrisa, con sus buenas actividades y con su linda iniciativa para hacer de estas enfermedades una situación completamente diferente. Están viendo imágenes de lo que han sido estas visitas. Esta visita fue en el Hospital Regional del Magdalena Medio el día de ayer y así van llegando con alegría a las diferentes habitaciones de las clínicas o hospitales que lo permiten. Tienen aquí un calendario muy lindo. Sí, este es nuestro calendario 2017, el cual nosotros es uno de los artículos que vendemos y es precisamente con el apoyo de los artistas colombianos. En este, pues ahí está Pili. Artistas vinculados, ¿verdad? Exactamente, ellos nos apoyan y pues donan pues su tiempo de hacer la terapia de la risa. El lanzamiento traer uno de estos acá va a arrancar. Mira, ahí está cómodo. Claro, claro, sí, sí, toca hablar. Esa es la mejor foto, estoy yo. Mire, hay algo que yo quiero comentarles a las personas y es que nosotros queremos hacer un vuelco en la terapia de la risa hospitalaria y es el hecho que nosotros no somos diversión, nosotros somos medicina. Entonces la idea que queremos es que en el momento que llegue el momento en el que los doctores de los hospitales, las enfermeras, todo el personal de salud nos pueda decir necesito un doctor clown en tal lugar que vamos a trabajar con un niño o con un adulto y necesitamos que esté tranquilo. Entonces llegar allá, y esto lo aprendimos precisamente porque acabamos de tener la visita de Reut, una Ana de las payasas más importantes de Colombia, incluso de la terapia de la risa del mundo que es como el ajo más grande, que viene de Israel. Entonces realmente el trabajo es arduo y estamos muy felices de poder estar en Barranca Bermeja y que todos se unan a esta labor porque necesitamos manos para llegar a muchos, muchos rincones. Y créanme que nosotros estamos felices de tenerlos con nosotros, de saber que estas iniciativas van a darse en nuestra ciudad y que esperamos que sean muchos los voluntarios que puedan llegar a ustedes. Hay muchos chicos acá con ganas de hacer teatro, con ganas de divertir, con ganas de dar a conocer todo ese talento que tienen para poder entregar alegría. Pues bien, esta es la mejor forma de poder entregar a la alegría y además de alegría están regalando vida a estas personas que se encuentran muy tristes en las clínicas y hospitales. Muchísimas gracias. Sí, nos acabamos de ganar un premio. ¿Sí? ¿Cuál premio? El premio del colombiano ejemplar. En la categoría infantil, Luz Adriana Neira se acaba de ganar el premio y pues también no tenemos otros premios que ya nos han dado, pero este ha sido un regalo también para este año. ¿Cuántos premios llevan? Llevamos como unos seis. ¿Están coleccionando? Sí, 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 bastante. La mujer éxito también. Mejor dicho. ¡Bianísimo! ¿Cómo ha sido tu experiencia brevemente aquí en Barranca? Ayer fue espectacular. Ayer fue súper bonito. La gente nos acogió muchísimo. Estábamos en una habitación de niños y estaba ahí una señora. Y salimos de la habitación y nos dijo, no, vámonos, vámonos para donde mi mamá, vámonos. Y fue, nos llevó para el tercer piso, donde estaba la mamita, que además estaban cuatro abuelitos más. Allá había un señor que empezó a bailar borros y música andina con nosotros. Es muy bonito. Es el mejor premio, es lo mejor que he hecho en toda la vida. ¿Y tu profesión es? Auxiliar de odontología. Ah, tienes que ver con la medicina. ¿Y la doctora Mayes? Yo soy fisioterapeuta y me especialicé en la terapia de la risa. ¡Qué bonito! Pero con voz de María Fernanda. Ah, sí. Me especialicé en la terapia de la risa y mi profesión es ser María Fernanda. Ah, no, mentiras, es ser fisioterapeuta. También María Fernanda. Sí. A veces. A veces soy María Fernanda. A veces soy María Fernanda. ¿Por qué no habla? Está bien simpático. Miren el rato. No, no. Está estupefacto. Está cautivado. Sí. Es que precisamente mi mamá me puso paletas en la cabeza porque dijo que tenía que tomar decisiones con cabeza fría porque dice que soy muy coqueta. ¿Pero quién no se va a derretir? Mira antes eso. Yo estoy fascinada con tus paletas. Me enamoré. Se achantó. A Pocho le gustan las paletas de tamarindo. Sí. ¿Ah, sí? Díganlo, Bochito. Yo lo invito. ¿Ah, se llama Pocho? Se llama Pocho. ¡Pochito! ¿Cómo estás? ¿Verdad que ahora sales? Bueno, esto está buenísimo acá. Más adelante pueden ir a desayunar. Sí. Se conocen un poco más. Sí, 6, 54 minutos de la mañana. Continuamos en el arte Radio 6 AM. Despedimos a la Fundación Doctora Clown. Les agradecemos a ustedes por creer en nuestro espacio para mostrar esto tan bonito que están haciendo en Barranca Bermeja. A ustedes decirles que están invitados a ser parte de la Fundación Doctora Clown. Y por supuesto, este medio de comunicación, esta empresa y este espacio estará muy atento a todo lo que se puede hacer de hoy en adelante con todas las bonitas actividades que ustedes realizan para las personas enfermas de Barranca Bermeja. Muchas gracias.